La vida es bella La vida es bella La vida es bella Y no habrá ni a ningún frío Las rosas de nuestro jardín serán más bellas Amor mío Yo estaré aquí esperando Y tendrás siempre un amigo de verdad Lloverá en nuestro romance Y no habrá ya ningún frío Las rosas de nuestro jardín serán más bellas Amor mío Y tendrás siempre un amigo de verdad Y no dirás ni palabras De un mañana que no llega Y no sabemos de momento Si vendrá Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío